Uruguay Montevideo va por el primero Darío Deris en el arco, va Sosa, remata el arco, goool, 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 Uruguay Montevideo, Villal Sosa, cruza la pelota contra un palo, el arquero hacia el otro, la octava definición del número 10, reitero siempre de los puntos más altos del equipo que viene de la C, que ahora quiere consolidarse en la B y por qué no ilusionarse para trepar en el abecedario y llegar a la A como objetivo en estos 100 años, gana Uruguay Montevideo 1 a 0 en el minuto 23, otra vez Sosa el gol, Villal el capitán de los goles, el equipo de Uruguay Montevideo. Una buena ejecución del número 10, que terminó mandando la pelota contra el palo izquierdo de Darío Deniz, que se tiró hacia su palo 8, engaña bien el número 10, gana Uruguay Montevideo 1 a 0, con uno más ahora en el campo de juego, imagino a Cerro yéndose y volcándose todo en ataque, dejando algún espacio, sobre todo en el fondo para algún contragolpe del equipo de Uruguay Montevideo. Gracias. Gracias.